Imagina que existe gente que literalmente vea por c*** en directo Pues no lo imagines porque lamentablemente es real Actualmente todos conocemos Twitch La plataforma morada La casa del guatón Ibai Llanos En otras palabras es la plataforma más exitosa para hacer streaming actualmente Hasta tu abuelo la conoce Una plataforma que en su inicio era solamente para jugar videojuegos Creo que con el paso del tiempo se fue adaptando hasta el día de hoy Donde hay distintos tipos de categorías para streamear Charlando, jugando, música, hot tub Féate esa no Pero aunque no lo puedan creer existe una categoría de stream exclusiva para ver anime Si, lo otaku contaminan todo Pero espérate que esto no termina aquí No, 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 no Porque hay un montón de otakus que se dedican a ver hentai Anime para mayores de 18 años Anime portáficos Y sin ningún tipo de censura Y lo peor de todo es que no tienen ningún tipo de consecuencia Mientras que no sé Otro streamer dicen Con suerte Voto ¡Bum! 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 Así que prepárense para adentrarse al lado más asqueroso de Twitch Pero primero, este video está patrocinado por Blum Por eso voy a dejar uno que se En el canal de Facebook patrocinado que es activo de robar mi idea de otro que esta magia ocurre La primera vez que escuché esto no me lo creía Pero sí, lamentablemente es real Y toda esta magia ocurre en la categoría Anime World Buscamos clips, deshabilitamos los destacados ¡Y madre mía, Willy! Pareciera que Twitch se empezó a poner de color naranjo y negro Y entre estos nos encontraremos varios clips Que son solamente fragmentos de capítulos de anime Que se retransmiten acá Y sí, lamentablemente son fragmentos donde se ven cosas que literalmente Si las muestro me podrían borrar el canal Y los otros clips son de streamers que reaccionan a este tipo de contenido Y me da mucha risa porque es todo muy raro Es literalmente ver a gente que tiene entre 20 y 40 años Viendo gente en directo Y literalmente reaccionando de esta manera al pasar algo ¿Pero qué hace, weón? ¿Pero qué hace, weón? Literalmente la reacción al ver los meos melones en la pantalla Es hacer... ¡Uff! Y levantar la mano, weón, así ¡Señorita! Si ver esos melones es un delito, lléveme preso Un poquito más y dice aleluya al chuche Hermano Es que mi rey es literalmente el estereotipo de otaku Como que este man literalmente podría ser mi tío que trabaja en la obra Pero si fuera otaku En vez de trabajar a la obra, no sé, weón Sea programador Ya, pero al menos este tuvo alguna pequeña reacción Pero hay otros que ni siquiera reaccionan Como que se sientan a ver estos tipos de anime Pero en vez de verlos en forma privada Verlos tranquilos, sin streamear No, esta gente prende stream Y los ven en directo Para que absolutamente todo el mundo los vea reaccionando a esto Pero profe, ¿qué hace reaccionando a esta web en directo? Si o no que esos audífonos son como muy de profesor, chaval Este man literalmente termina las clases de Zoom Y después se va a hacer clases Pero en Twitch No, goce, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero sin duda alguna El peor de todos estos El personaje que tiene más clips de este estilo Eso es lo que parece japonés Que se llama Chronic Wave Pero mira ese banner, mi rey De vuelta acá Se ha cortado la luz ayer Y bueno, salvo una parte Y creo que me quedé hasta acá Así que bueno Si por eso me ven con otra ropa Bueno, pues ya pasó como un día Así que bueno Vamos a seguir viéndolo Alguna, el peor de todos estos El personaje que tiene más clips de este estilo Eso es lo que parece japonés Que se llama Chronic Wave Pero mira ese banner, mi rey Y este ¿Se da el banner? Eso es lo que parece japonés Que se llama Chronic Wave Pero mira ese Va, recurseado Que va en el mi rey Y este es literalmente El final boss De los otakus Pagines de Twitch Y también es Que genuinamente Me da más risa Porque tiene unos clips Pero tremendos Por ejemplo En este que sobre reacciona Un montón ¿Qué? ¿Por qué hace el pezo? ¿Por qué hace así? Dios mío ¿Está con pochinos? Oh, baby Waifu O por ejemplo Este que no sé Ve a una minusa de anime Que empieza como a sacar la lengua No Realmente no quiere Esa cámara Dios mío Bueno, la mía tampoco es una barbaridad Porque por lo menos Se ve Se ve que hay más color En mi cámara ¿No? Porque en la de eso No se ve todo gris Realmente ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás tomando Un mate invisible ¿O qué carajo? Realmente no quiero imaginar Que estaba pensando Que estaba chupando Con la lengua Este coño Está a punto de aparecer En un top de Dross De las personas más Psicopatas del internet Sí Galazano Y como no lo puedo mostrar Se lo voy a describir Literalmente Hay una minusa Haciendo pipí Enfrente De este manín de anime Y la honesta reacción Del japonés Es sacar la lengua hermano No, no, no Sí Generalmente Todos los asiáticos Están cagados En serio Una mina meándole Ay no Es que asqueoso Aunque sí Sí, los japoneses están Estoy quemados Que reacciona De esta manera Es para intentar Hacer reír No es que sea Un esquizofrénico Y que no sepa Que esté en directo Que cuando pase Que se yo Salgo mínimamente Subido de tono Su esquizofrenia Lo hace actuar De esta manera Al menos ¿Por qué estos Otaku Pajero Digo Solo de monas Chinas? Algo mínimamente Subido de tono Su esquizofrenia O sea A mí me gusta Un anime Pero mínimo Tendría un poste Que se yo Algo de Dragon Ball Algo más normal Estos días De tener minas Tetonas Dos D Y todo eso Me parece ya muy virgen Digo No sé Tendría un poste No sé Algo de acción No sé Como algo más Balonil Eh Tendría algo No sé De Spiderman Pero algo más normal Eso ya Es un poco raro Ya Digo De tener así Todas minas Casi en pelota Yo no sé Lo hace actuar De esta manera O al menos Eso quiero creer O al menos En general Con estos streamers Que hacen algo Seguramente Lo hacen Como en tono Humorístico Es como algo Que claramente Podría decir yo Al ver No sé A Toy Chica Hostia Chica Algo que claramente Podría decir yo Al ver No sé A Toy Chica Hostia Chica Ooooooh 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 A ver No sé A Toy Chica Sabían que Esta Animatronica Tiene el alma De un niño Y un niño Barón Y menor Igual La cosa Que le gustan A los streamers Los menor Los menor Tiene el alma De un pendejo Y cual es una Es una animatronica Es un robot Pero bueno No me quiero imaginar La Y 8 años Fácilmente Le podrían sacar De contexto Y hacerme Una crítica El streamer Más degenerado De internet Recuerden El sábado A las 5 pm Y me paso La noche 6 del F Yo capaz Había hecho Una reacción Rara O algo A un personaje Ficticio Por lo menos Que tenga Fibra femenina Que sea humana Por eso Que por lo menos Me gusta el diseño Tampoco exagere mucho Tampoco me quiero Estar a la mierda Una F1 y 2 Vayan a verme Pero igual Entiendo a la gente Que crea Que estos streamers Realmente Actúan así De esta manera Sin ningún tipo De ironía Porque es que Literalmente Son el estereotipo De otaku Cagado de la cabeza Que ve Hentai Todo el día Como que No Si creas Hacerte una paja Hacelo privado Pero En público No Y aparte Demasiado Hentai Te pude la cabeza Y mirale Edumentio Está repudido La cabeza Piensa que las minas Son como las de la hentai Nadie A palo Por eso No conseguís Minas Digo Por eso La mina No te hará Porque vas a tener Una expectativa Muy alta De como es Una mina A una mujer Pero Nada que ver Y No Si son todos animados Obviamente Digo No Tome Está en serio Si querés mirar El coso Eso Miralo Acapar Una vez A cada dos hermanos Algo así Tampoco te Estarías a la mierda Todos los días No Pero ojo Que reaccionen De esta manera Humorística Y que seguramente Lo hagan Irónicamente No les quita Que sea muy raro Que estén reaccionando A esto En vivo En una plataforma Que supuestamente No lo debería permitir Y que más encima Ese sea como Tu tipo de contenido Principal Reaccionar A estas atrocidades De animaciones Y que probablemente Los viewers Se deben estar Echando la mansa A gambetas Viéndote reaccionar A esto Porque seguramente Todavía no descubran Otros tipos de páginas Pero igual Es inimaginable Como Twitch No es capaz De banear esto Como que literalmente No cuando ya tenga Más seguidores Lo baneas Vivimos las degeneraciones Más grandes de la humanidad Y Twitch Callan ping bombín Aunque esto igual Pasa ya que Estos streamers Seguramente deben tener Muy pocos viewers Y aparte Ah Ahora si Si este lo entiende Dicen porque Tiene muy pocos seguidores Muy pocas visitas Para eso no lo borra Twitch y Youtube Pero cuando tengan ya Una audiencia grande Ahí se Te presta más atención La plataforma Combina con que nadie Reporta los clips Donde se muestran Cosas baneables Twitch seguramente No se de cuenta Y por eso no los banean Hasta a mi a veces Cuando estoy en stream Y se me llega a colar Accidentalmente algo Con lo que me puedan banear No me pasa nada Porque al no tener Tantos viewers Y aparte que mis seguidores No me reportan Porque saben que fue un accidente No pasa absolutamente nada El problema es de los grandes Si hay mucho rompepelota Que te quieren banear Si o si Ok me gustó Voy a buscar el otro Que quería reaccionar Y bueno Ahí cuando lo encuentre Pero por ahora Voy a dejar el video hasta acá Nos vemos